La Bolsa Multiespacio La Bolsa Multiespacio Oferta y demanda laboral Hallazgos, extravíos, comunicados La Bolsa, el espacio que tiene información y te ayuda Se solicita licenciado en higiene y seguridad para importante empresa del medio Los interesados, enviar currículum vitae a Importante empresa del medio busca vendedores de plan de ahorro con experiencia comprobable Enviar currículum vitae al mail Se necesita casero, varón, solo o matrimonio jubilado Para cuidado de finca en Cuadro Venegas Se ofrece vivienda con servicios Interesados, llamar al 154 57 81 19 Con características de San Rafael en horario de comercio Importante empresa del medio solicita personal entre 19 a 25 años con presencia y disponibilidad horaria Interesados, enviar currículum vitae con foto a Se busca vendedora, buena presencia con experiencia comprobable en manejo de redes sociales Enviar currículum vitae vía whatsapp al 260 4 63 38 85 La Campañola San Rafael seleccionará Operarios para manejo de autoelevador Operarios de aduana Operarios para tareas generales Experiencia previa y disponibilidad horaria para cubrir turnos rotativos Los interesados pueden presentar currículum vitae con DNI, certificado de estudios a la planta de calle Gutiérrez 4050, rama caída O enviarlo vía correo electrónico a maeulopez.arcor.com Se busca chofer, carnet profesional y experiencia comprobable Los interesados enviar currículum vitae con foto actualizada, domicilio actual y teléfono a la casilla de correo 550, código postal de San Rafael O enviarlo vía correo electrónico Choferconcarnet.gmail.com La Bolsa Multispacio Escuchanos en nuestras cuatro ediciones Por la mañana, 8 y 11 horas Por la tarde, 14 y 18 horas Si deseas que tu ofrecimiento, pedido o comunicado forme parte de este espacio Envianos un correo electrónico a info.grupodial.com O personalmente en ALEN52 De lunes a viernes, de 10 a 12 y de 18 a 20 horas Más información en diariomendozasur.com